A través de una alianza interinstitucional, el 28 de diciembre se realizará en Pasto, la jornada denominada Vive y Siente un 28 Diferente, que busca promover nuevas alternativas recreativas, culturales y deportivas para evitar el derroche de agua. La invitación es a que la gente se preinscriba en la página web de Empopasto, www.empopasto.com.co Allí los primeros 2 mil inscritos tendrán derecho a recibir un termo para que empecemos a consumir agua del gripo y por otro lado las distintas entidades estarán haciendo actividades. Y nos sumamos diciéndole a toda la comunidad en general que el comercio está listo y preparado para atenderlos. En ese día también van a haber jornadas especiales de descuentos, de promociones, para que la gente salga con toda tranquilidad, vamos a tener todo el acompañamiento de la fuerza pública para que puedan salir a hacer sus compras. En la jornada se realizará un ciclopaseo de 19 kilómetros por toda la ciudad denominado Bicicarnaval en homenaje al ciclista nariñense Darwin Atapuma, quien acompañará el recorrido. Hemos venido aquí a apoyar esta gran iniciativa porque queremos incentivar a que la gente monte en bicicleta. Un día pedagógico para enseñarles a toda la comunidad que en este día no debemos derrochar el agua, que podemos hacer otras actividades diferentes a botar el agua. Asimismo se contemplan actividades ambientales y de recreación con el marco del proyecto de acuerdo aprobado por el Consejo de Pasto, que declara el 28 de diciembre como el Día Verde Canto al Agua. Adicionalmente a esa iniciativa, en el recorrido vamos a tener más de 14 puntos donde vamos a poder hacer siembra y restauración de algunas zonas verdes de nuestro municipio. Esto con ese compromiso que tiene el doctor Pedro con generar ese nuevo pacto con la naturaleza. Adicionalmente a eso, vamos a contar con muchas actividades lúdico-pedagógicas en todo nuestro municipio. Alcoíris al asfalto, vamos a tener el Pinta Tu Cuadra en las comunas. Todas estas actividades que se venían haciendo por separado se unieron en ese gran acuerdo del Día Verde Canto al Agua. Conjuntamente con el equipo de trabajo del Instituto Pasto Deporte, vamos a estar presentes en la plaza del carnaval con actividades deportivas. Vamos a realizar una maratón de actividad física en sus diferentes modalidades, rumba, gimnasia, step. En sintonía con la jornada ambiental, el 28 de diciembre será decretado como el Día Sin Carro y Sin Moto. Ilumina la vida, vívela sin pólvora, cuida a tus niños y cuídate tú también. En Navidad y Año Nuevo, solo queremos ver lágrimas de felicidad. En Navidad y Año Nuevo, el amor y la paz serán el fuego. Ilumina la vida, vívela sin pólvora, ilumina la vida, vívela sin pólvora. Pasto Educado, Constructor de Paz. La Alcaldía de Pasto eligió los afiches oficiales que serán la imagen del carnaval del Cuy y la cultura campesina, así como del Festival de la Trucha, eventos que se realizarán el 7 y 8 de enero de 2017 respectivamente. El resultado fue que se presentaron seis trabajos. Se designó como jurado a la Secretaría de Cultura. Ellos nos colaboraron con los maestros Álvaro Pantoja Ocaña y la doctora Elizabeth Garzón Yepes, que trabaja con artes plásticas. Los ganadores en cuanto al carnaval del Cuy, que se realizará el 7 de enero, fue el señor Julián David Vela Rosero y el ganador de la Trucha, que se va a realizar el 8 de enero en el Encano, es el señor Lenin Ocaña y Carol Andrea Rojas. Por directriz del señor alcalde, pues se va a continuar con ese trabajo. Qué importante que los diferentes estudiantes de las facultades participen, los artistas, porque aparte del premio que si bien son 700 mil pesos para el ganador del afiche del carnaval del Cuy y 500 mil pesos para el ganador del Festival de la Trucha, el honor debe ser el afiche insignia para que estos eventos se realicen aquí en el municipio de Pasto. Se invita a la ciudadanía a participar y apoyar estas dos festividades, que son lideradas por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Agricultura y Cultura.